Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes, les habla aquí Víctor Carabéu. Bueno, Luis Alberto Aguilera pone hace una hora New Music, nueva música, y pone un calendario. Vamos a ver el calendario que dice aquí. Supuestamente, noviembre del 2017, el 9 y el 10 de noviembre, o sea que es mañana y el viernes, supuestamente va a haber nueva música de Luis Alberto Aguilera. Así él lo pone aquí en sus redes sociales, amigos. Vamos a estar pendientes mañana para ver si realmente sale algo nuevo de Luis Alberto Aguilera, nueva música, otro nuevo pedacito, un trailer, o algo así. Amigos, ya todos los fans están bien, bien contentos porque podríamos escuchar otra nueva música de Luis Alberto Aguilera, de su álbum, como sabemos de que él está ahí trabajando bien fuerte para sacar su disco completo, y sabemos que él lo va a sacar poco a poquito. Cuando él se sienta un poquito mucho mejor, él lo va a estar haciendo. Entonces, él está un poquito mejor porque ya está trabajando, entonces ya aquí está anunciando de que el 9 y el 10 va a lanzar nueva música, o tal vez va a poner un pedacito de algo. Pero vamos a ver, vamos a estar pendientes a ver qué es lo que pasa mañana, amigos. Así, amigos, que estén pendientes porque aquí les vamos a traer también la nota, todo lo que esté pasando aquí con Luis Alberto Aguilera. Como siempre, se lo traemos aquí en Farándula, aquí en mi canal, en todos los canales que nosotros seguimos y hacemos. Estén pendientes de nuestros canales porque también vamos a estar hablando de todo lo que es Farándula on YouTube, de todo un poquito, amigos. Así que nos vemos pronto. Saludos, Luis Alberto Aguilera. Espero que estés mejor. Saludos a todos los fans. See you soon, guys.